Bruselas. La brucelosis es una infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas, lo más común que las personas se infectan al comer productos lácteos, crudos o sin pasteurizar. Algunas veces las bacterias que causan la brucelosis se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectados. Los signos y síntomas de la brucelosis pueden incluir fiebre, dolor en las articulaciones y fatiga. Por lo general esta infección puede tratarse con antibióticos, sin embargo el tratamiento dura desde varias semanas hasta meses y la infección puede reaparecer. La brucelosis afecta a cientos de miles de personas y animales en todo el mundo. Para prevenir la brucelosis es útil evitar los productos lácteos crudos y tomar precauciones al trabajar con animales o en un laboratorio. Síntomas. Los síntomas de la brucelosis se pueden presentar pocos días o meses después de haberte infectado. Los signos y síntomas son similares a los de la influenza. Pueden ser fiebre, escalos fríos, pérdida de apetito, sudores, debilidad, fatiga, dolor articular, muscular y de espalda, dolor de cabeza. Los síntomas de la brucelosis pueden desaparecer durante semanas o meses y después volver a aparecer. Algunas personas tienen brucelosis crónica y tienen síntomas durante años. Los signos y síntomas a lo largo plazo pueden incluir fatiga, fiebre recurriente, artritis, inflamación del corazón, endocarditis, expondilitis, una artritis inflamatoria que afecta a la columna vertebral y las articulaciones adyacentes. La brucelosis afecta a muchos animales salvajes y domésticos, entre ellos ganado, cabras, ovejas, cerdos y cerdos salvajes, perros, especialmente lo que se utilizan en la casa, venados, bisontes, caribúes, alces y camellos. Una forma de brucelosis también afecta a las focas de puerto, las mazorpas y ciertos tipos de ballena. Las formas más comunes en las que las bacterias se propagan de los animales a las personas son las siguientes. Comer productos lácteos crudos. La bacteria brucela en la leche de animales infectados puede contagiar a los humanos mediante leche, helado, mantequilla y quesos sin pasteurizar. Las bacterias también pueden transmitirse en la carne cruda o poco cocida de los animales infectados. Inhalación de aire contaminado. La bacteria brucella se propaga con facilidad en el aire. Tocar sangre y fluidos corporales de animales infectados. La brucelosis normalmente no se transmite de persona en persona, pero en algunos casos las mujeres han transmitido la enfermedad a sus hijos durante el parto o a través de la leche materna. Complicaciones. La brucelosis puede afectar prácticamente a cualquier parte del cuerpo. Algunas posibles complicaciones son las siguientes. Infección de recubrimiento interno del corazón, endocarditis, artritis, inflamación e infección de los testículos, inflamación e infección del vaso y el hígado, infecciones del sistema nervioso central. Como medidas de prevención son las siguientes. Evita los alimentos lácteos sin pasteurizar. Cocina la carne por completo. Usa guantes. Toma precauciones de seguridad en los entornos de trabajo de alto riesgo. Vacuna a los animales domésticos. Franciseia. Es un género patógeno de proteobacterias cuya especie más representativa es la Franciseia tularensis. La Franciseia se compone de dos especies que son la Franciseia tularensis y la Franciseia filomiragia. La Franciseia tularensis es el agente causante de la tularenia. La tularemia es una enfermedad infecciosa muy poco frecuente que suele atacar la piel, los ojos, los ganglios linfáticos y los pulmones. La causa de la tularemia también denominada fiebre de los conejos. Esa enfermedad afecta principalmente a los mamíferos, en particular a roedores, conejos y liebres, aunque también puede afectar a aves, ovejas y animales domésticos como perros, gatos y hámster. La tularemia se transmite a los seres humanos por varios medios, como las picaduras de insectos y la exposición de directa a un animal infectado. Altamente contagiosa y potencialmente mortal, en general, la tularemia se puede tratar de manera eficaz con antibióticos específicos si se diagnostica a tiempo. Síntomas La mayoría de las personas expuestas a la tularemia se enferman generalmente y lo hacen en un plazo de 3 a 5 días, aunque dicho plazo puede extenderse hasta 14 días. Existen varios tipos de tularemia y el tipo que desarrollas depende de cómo y dónde entre la bacteria en el cuerpo. Cada tipo de tularemia tiene su propio conjunto de síntomas. Ejemplo, la tularemia úlcero-glandular Es el tipo más común de esta enfermedad. Los signos y síntomas incluyen los siguientes. Una úlcera en la piel que se forma en el sitio de una infección, generalmente cuando se trata de una picadora de insecto o animal. Dolor e inflamación de las glándulas linfáticas Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento. Tularemia glandular Las personas con tularemia glandular tienen los mismos signos y síntomas de la tularemia de úlcero-glandular, pero sin úlceras en la piel. La tularemia oculandular Esto afecta los ojos y puede causar dolor ocular, enrojecimiento ocular, hinchazón y secreción ocular, úlcera en interior del párpado, insensibilidad a la luz. La tularemia orofaringea a menudo se produce por comer carne de animales salvajes, poco cocida o por beber agua contaminada y esta forma afecta la boca, la garganta y el sistema digestivo. Los signos y síntomas incluyen los siguientes, fiebre, dolor de garganta, úlceras bucales, vómito, diarrea, amígdalas inflamadas e inflamación de glándulos linfáticos en el cuello. Tularemia pulmonar Este tipo de tularemia provoca signos y síntomas tipo de la neumonía, como tos seca, dolor en el pecho, falta de alimento. Tularemia tifoidea Sus signos son fiebre alta, cansancio extremo, vómito y diarrea, agrandecimiento del vaso, agrandecimiento del hígado y la neumonía. Causas La tularemia no aparece naturalmente en los seres humanos y no se transmite de persona a persona. Sin embargo, la tularemia se encuentra en todo el mundo, especialmente en las zonas rurales, porque muchos mamíferos, aves e insectos están infectados con la bacteria francisella tularensis. Este organismo puede vivir durante varias semanas en el suelo, el agua y los animales muertos. En general, la tularemia se contagia a través de los siguientes. Picaduras e insectos Si bien, una gran cantidad de insectos son portadores de tularemia, como las garrapatas y los tábanos, son los que más probablemente transmiten la enfermedad a los seres humanos. Las picaduras de las garrapatas causan un gran porcentaje de casos de tularemia úlcero glandular. Exposición a animales muertos o enfermos La tularemia úlcero glandular también puede ser consecuencia del contacto con un animal infectado o de la mordedura de éste, que la mayoría de las veces es un conejo o una liebre. Bacterias de transmisión aérea Las bacterias del suelo pueden convertirse en bacterias de transmisión aérea durante los trabajos de jardinería, la construcción u otras actividades en las que se remueve la tierra. Agua o alimentos contaminados Si bien es poco frecuente, es posible contraer la tularemia por comer carne poco cocida de un animal infectado o tomar agua contaminada. Factores de riesgo Aunque cualquier persona de cualquier edad puede desarrollar tularemia, participar en ciertas ocupaciones o actividades o vivir en ciertas zonas suponen un mayor riesgo. Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar tularemia, como La caza y la caza con trampas Los cazadores corren el riesgo de contraer tularemia porque están expuestos a la sangre de animales salvajes y pueden comer su carne. La jardinería o el pasajismo Los jardineros y los pasajistas también corren el riesgo de contraer tularemia. Es posible que los jardineros inhalen bacterias que se propagan al remover la tierra o al usar cortadoras de césped. El trabajo en el control de la vida salvaje o la veterinaria Las personas que trabajan con animales salvajes corren un mayor riesgo de padecer tularemia. Complicaciones La tularemia no tratada puede ser mortal. Otras posibles complicaciones son las siguientes Inflamación de los pulmones La neumonía puede provocar insuficiencia respiratoria Infección alrededor del cerebro y la médula espinal La meningitis es una infección grave de los líquidos y las membranas alrededor del cerebro y la médula espinal, que a veces ponen en riesgo la vida. Irritación alrededor del corazón Es la inflamación y la irritación del pericardio, la membrana delgada que rodea el corazón. Infección ósea La bacteria de la tularemia a veces se propaga haciendo los huesos. Prevención Actualmente no hay una vacuna disponible para la tularemia, pero si trabajas en un ámbito de alto riesgo o vives en un área en la que ya haya tularemia, estas medidas pueden ayudarte a reducir las probabilidades de una infección. Protégete de los insectos Ten cuidado al practicar jardinería, manipula a los animales con cuidado y protege a tus mascotas, entre otras. La segunda especie es la francisella filomiragia. Es una bacteria gran negativa con preferencia por ambientes salobres que se ha implicado en causar infecciones bacterianas en víctimas casi ahogadas.